el acosador forman morris editorial los irreverentes no es nuevo no la primera ni será la última vez que el país conozca denuncias sobre abusos acosos y escándalos protagonizados por el oscuro es documentalista de las par hoy empleado de la televisión pública colombiana olman morris este portal desde hace más de ocho años ha hecho públicos los señalamientos y acusaciones sobre el proceder de morris en 2016 se conocieron a través de este medio los testimonios de mujeres que padecieron sus abusos cuando fungió como gerente del canal capital en esa oportunidad se publicaron las declaraciones con nombre propio de las periodistas empleados de esa entidad que revelaron los detalles de los acosos y malos tratos que sufrieron por parte de morris compañero de fiestas y el consumo de cocaína de pedro morris que es un atarbal en todo el sentido de la calificación fue nombrado en un cargo y segundo reglón en la rtbc no ha pasado un año de su designación y los señalamientos en su contra surgieron empleadas periodistas y funcionarias de todos los niveles han indicado que ese sujeto las acosa insulta y vinipendia conducta normal en él hace pocos años su ex esposa y madre de sus dos hijos lo denunció pública y judicialmente por las agresiones que sufrió a manos de ese truán la ex diplomática y otrora columnista de este portal leslie carly contó los detalles de lo que sufrió el día que tuvo la desgracia de conocer a borris en palabras suyas holman sin pena alguna sacaba un polvo blanco y no consumía por la nariz un irremediable adicto a la cocaína el mismo lo ha reconocido pero como siempre mostrándose como una víctima según él las amenazas y persecuciones que sufrió por parte del expresidente uribe lo llevaron a convertirse en un drogari frente a las nuevas denuncias en su contra ha dicho que es un montaje que nada de lo que se está relevando carece de veracidad baladronadas estupideces propias de él seguramente está muy tranquilo porque sabe que nada le pasará se continúa libre a pesar de haber atropellado y golpeado a su exesposa de esta nueva tanda de acusos y abusos también saldrá impune en virtud de su compadrasgo con el presidente de colombia independientemente la suerte con que ha contado lo cierto es que morris es un tipo despreciable un ser humano asqueroso de la peor calaña posible un bellaco que no merece hacer parte de la función pública su proceder es nauseabundo y sus acciones como profesional resultan peligrosas cuando estuvo al frente de la televisión pública bogotana convirtió el canal en una versión criollísima de la estás policía política de alemania oriental en efecto como gerente de ese medio ordenó perfilamientos contra todos los periodistas y dirigentes políticos y sociales críticos del entonces alcalde gustavo petro está haciendo lo mismo desde el moesto cargo que ocupa la rtnc los organismos de control deben entrar a indagar sobre las prácticas y costumbres de ese peligroso sujeto y si es el caso permitir que la justicia determine si los perfilamientos que hizo en el pasado se están efectuando en este momento cuando él sirve de director de un canal de televisión estatal